Hola amigos de YouTube, les traigo un nuevo video para el canal de Pokémon GOG Chicos, como ven en el título ¿Cómo atrapar a Pokémon es rápido y sencillo? Comencemos Ok Yo se las voy a dejar ahorita Aquí en pantalla Ok, a ver, se las voy a dejar en pantalla Y lo que van a hacer Espérense, yo les voy a decir cuando ya se los deje en pantalla No, a ver, espérenme tantito No, 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 no que me metí Ok, espérenme Bueno, en 2, 1, 0 Bueno amigos, aquí se los deje, aquí está la pantalla Ok, lo que van a, ahí, se van a ir a la descripción del video Y por, buscar poke, a ver Buscar poke, así A ver Poke ZZ Punto com No esculpen por lo que se oye de los carros Aquí están Esto sirve para quitar a los Pokémon que no quieren que aparezcan Este es para seleccionar y que les aparezca A ver Así como este Así que nos aparezca Lo que van a hacer es buscar un Pokémon Que tenga como de 600 No, disculpen Voy a decir, a ver, a ver Este Arcane No, este Mr. Mimi Lo que van a hacer Es anotar esto Que dice aquí Por eso deben de tener el Pokémon hackeado ¿Vale? Ok Y lo vamos a anotar aquí En esta bolita Aquí, aquí Ok Y anotan 45.46 46 46, 37 374 89 Ok Aquí 9 Punto De 80 50 305 Ok Así Creo que es así Ok Vale Se me mira la Poképarada más cercana Ok Esperen Es que yo estoy baneado Y me Le pondré pausa para quitarme el baneo Bueno Este Ya podemos Comenzar a atrapar A el Pokémon Como que Como Segundos Para que el Pokémon Se vaya El Mr. Mimi Ok Lo que vamos a hacer Es atraparlo Y Tenemos el Mr. Mimi Esto es una forma muy sencilla Nada más que Tienes que tener Un PC Bueno amigos Disculpen Un amigo que acaba de llegar En la descripción del video Les dejaré el canal De un amigo que acaba de llegar No Bueno Y lo tenemos Ok Bueno amigos Espero que el video les haya gustado No se les olvide Suscribirse Y darle Like Video Video De como tenerlo Hackeado Ok Ok Hola amigos De Youtube Les traigo un nuevo video Para el canal De Geometry Dash Bueno Vamos a pasarnos El primer Nive De No Un Gracias.